Joseph Stiglitz, el mediático ex-economista jefe del Banco Mundial y Nobel de Economía 2001, no escatima sus cartuchos para disparar contra el euro responsable a sus ojos de todos los males del viejo continente. Así lo explica en su último libro, cuyo título no deja lugar a dudas. El euro, como la moneda única, amenaza el futuro de Europa. De paso por París, Stiglitz visitó los estudios de Radio Francia Internacional. Desde el comienzo fue algo que no nació bien, y el mal desempeño europeo, sus resultados desde la crisis financiera de 2008, han sido pésimos. Los países que forman parte de la eurozona se han empobrecido mucho más que aquellos que no forman parte de ella. Europa tiene la misma productividad, los mismos recursos humanos que tenía antes de la crisis. Entonces, ¿cómo se puede explicar los pésimos resultados? La depresión en algunos países fue peor que la gran depresión de los años 30. Y la mejor explicación es el euro. No solo la divisa, sino toda la estructura institucional que limita a la acción de los países y de los gobiernos. Uno de los argumentos centrales que Stiglitz desarrolla en su libro es acusar a los europeos de haber hecho las cosas a medias, por lo que estima que se precisa o más Europa o menos Europa. Es necesario más Europa o menos Europa. Crear nuevas instituciones como una garantía de depósito bancario de manera única y compartida para ocuparse de los bancos en dificultad, euroobligaciones y eurobonos. Un banco central que ponga el acento no solo sobre la inflación, sino también sobre el empleo y el crecimiento. Esos fueron los errores. Las cosas no se hicieron correctamente para que la divisa funcione debidamente. Entonces, es necesario, sea desarrollar sus instituciones, lo que, en mi opinión, es la mejor solución, o, en caso contrario, buscar la mejor manera de salir del euro, tener dos o tres monedas en Europa. El sistema de moneda única claramente no funciona. Y el economista José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá, si bien comparte la idea de los errores en el diseño europeo, recuerda que se trata de un proyecto político. Yo comparto con Stiglitz que, evidentemente, el diseño no fue el óptimo, pero es el que fue, ¿no? Y que el problema que tiene el euro y que él critica es que tú pierdes tu capacidad de ajuste al poder tocar el tipo de cambio y de evaluar. Pero, evidentemente, para compensar esa pérdida de maniobra que tienen los países, debería haber instituciones en el centro que compensasen eso, ¿no? Principalmente una política fiscal, una política bancaria, por ejemplo. Los Estados Unidos tienen un seguro de depósitos bancarios y un ente de reestructuración de entidades común, un seguro de desempleo común, o sea, mecanismos que permitan compensar cuando a un país le va peor que a otro, que ese país tenga margen para salir de una recesión y que no había, ¿no? En ese sentido, yo comparto con él. Ahora, darle la culpa al euro de la crisis es absurdo. Ha habido crisis en Estados Unidos, ha habido crisis en Reino Unido, ha habido crisis en Bulgaria y en Rumanía, que están fuera del euro, ha habido crisis en Suecia, en Dinamarca, ¿no? Lo que ha habido en Europa es una mala gestión de la política económica y, principalmente, y ahí sí coincido plenamente con Stiglitz, por una ideología de derechas y conservadora que ha gobernado Europa en los últimos 15 años, principalmente Alemania. Precisamente para Stiglitz, la obstinación a salvar el euro esconde un proyecto ideológico. Se ha transformado en una ideología que incluye una teoría política, según la cual, abandonar el euro significa abandonar el proyecto europeo y provocar el fin de la integración europea. Creo que es una teoría falsa. Pienso que el euro, porque debilita la prosperidad y crea la división, está torpedeando el proyecto europeo y dejando espacio a los partidos de derecha que quieren terminar con el proyecto europeo. La idea que yo sostengo es que es necesaria más Europa con instituciones que permitan hacer funcionar el euro. Es la mejor solución, o bien, abandonar el euro para salvar el proyecto europeo. Las instituciones son imperfeitas. Tenemos que cambiar las instituciones. Apecto que también.